Amigos de Ovación, nos encontramos con Pablo Segarra, el entrenador actual de la selección peruana Sub-15, que próxima va a estar a presentarse ya, sudamericano justamente, Pablo, darte la bienvenida a Ovación, agradecerte por el tiempo y preguntarte cómo está este equipo, conformado pues por varios juveniles, por ahí que han sido parte de este scouting, también trabajado de la mano con Chemo del Solar. Gracias. Sí, bueno, un saludo primeramente para Radio Ovación, y estamos en el camino, ha sido un proceso importante, ya sabemos, encabezado por Chemo, en la cual hemos coincidido casi desde el inicio, en cómo encarar este proyecto a mando de él, en el que teníamos que buscar, gente de provincia, había que viajar, había que pegarle muchas horas de recorridos a nivel nacional, y bueno, vemos que sí es efectivo, porque hay muchos chicos con talento, pero a la vez también en ese proceso estamos viendo que ese talento pues lo tienes que desarrollar, lo tienes que hacer competitivo para que ellos puedan seguir progresando, unidos por supuesto a los chicos que juegan aquí en Lima, que tienen por ahí una competencia un poco más exigente, e inclusive también con el reclutamiento de todos los chicos que están fuera del país, con esa descendencia peruana que hoy en día pues ahí están repartidos por el mundo, y yo creo que todo ese conjunto hemos intentado acoplar para este grupo, y ahora afrontar por supuesto el sudamericano de la mejor manera. ¿Qué tan importante ha sido justamente su presentación? Esa ya porque hablábamos con Chemo y nos contaba que parte de esta categoría viajó justamente a Japón para estos amistosos, a competir de repente por ahí con justamente divisiones un poco de edad más avanzada del actual, y parte de este plantel que va a competir ya próximo a este sudamericano. Sí, sí, la idea fue esa, Chemo nos comentó ya hace algunos meses que había la posibilidad de este torneo en Japón, la cual era para chicos nacidos en el 2007, y nuestra selección es menor, somos 2008, 2009, y en un primer momento iba a ir un grupo especial de la categoría, pero al quedar suspendido el sudamericano, pues se tomó la decisión que vayamos, en este caso el 80, 90% de los chicos, a competir. Más allá del tema de resultados, sabíamos que enfrentábamos a selecciones mayores, pero que a la larga nos iba a servir, y la verdad es que nos ha servido de mucho, porque los chicos han competido, han ido al máximo de su nivel, y yo creo que ahí está el crecimiento, y más allá del tema de enfrentarse a selecciones bien conformadas, a nivel táctica, luego a nivel, por supuesto, de edad, eso conlleva a un esfuerzo que te lleva al máximo, y eso para nosotros nos ha venido bastante bien, más allá de la experiencia de vida, como yo le decía a los chicos, lo que hemos podido percibir, vivirlo, como le digo a ellos, desde algunas actividades que se hacían de ir al colegio, de ver a los niños la disciplina que tienen desde niños, nosotros la hemos vivido enfrentando a la selección de Japón, a la de Niigata, la disciplina, ¿no? Entonces, eso es súper importante, esa vivencia que han tenido, porque eso se puede aplicar para la vida. Nosotros sabemos que el fútbol es muy complicado, quisiéramos que todos lleguen a ser futbolistas profesionales, a que lleguen a las selecciones mayores, pero sabemos que en el camino se quedan, pero estas experiencias le va a quedar para su vida diaria, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que también rescatar de esta gira a Japón. ¿Y qué tan complicado en algún momento se ha hecho el tema justamente de seleccionar a estas categorías con apoyo, me imagino, también de clubes, no solo de Lima, sino también clubes de provincia? ¿Cómo ha sido justamente para recaudar a estos seleccionados también? Sí, pues de entrada hemos tenido muy buena aceptación, porque también los equipos de provincia, inclusive los equipos de Lima, que también están compitiendo en Copa Federación, pues ha habido bastante tiempo que los chicos seleccionados han pasado con nosotros. Entonces ha habido muchas fechas, perdón, que no ha podido, los chicos no han podido competir con sus equipos, pero sí ha habido, desde los clubes, ha habido bastante apoyo en ese sentido, la gente también de provincia ha dado esa mano a la selección, porque saben que también aquí, pues con todos los medios que se tiene en estos momentos en selección, pues el crecimiento para su futbolista va a ser mayor, por ende para su club también va a tener repercusión, ¿no? Y lo que queremos también es que ellos, hemos tenido una cantidad grandísima de chicos de las regiones que han venido, durante el proceso que llevamos más o menos sobre el año, han venido 50, 60 chicos de las regiones, y que lleven también ese mensaje de vivencia, ¿no? De cómo tienen desde fisioterapeutas, a nivel de nutricionista, a nivel médico, a nivel psicológico, todo ese crecimiento que ellos también lo compartan en sus regiones para que haya esa motivación y que nosotros estamos recorriendo, ¿no? Estamos recorriendo y la posibilidad donde veamos talento vamos a querer reclutarlos para intentar potenciarlos y más adelante puedan estar a nivel profesional jugando o en las selecciones mayores. ¿Qué tanta posibilidad justamente hay que chicos de esta edad ya puedan estar cerca, de repente por ahí próximos a Sparring? Porque se ve que hay jugadores de la Sub-20, por ahí de la 17, que han sido parte ya del Sparring o la selección mayor también. Hay mucha posibilidad ahora en esta Sub-15 por ahí. Sí, sí, la verdad, inclusive en el último doble fecha de la selección mayor, por alguna circunstancia los chicos de la Sub-20 no han podido acudir al Sparring que el comando técnico de la mayor siempre solicita y han pasado casi una semana de Sparring estos chicos de la Sub-15 y conversándolo con el profesor Fosati, con su cuerpo técnico, estaban sorprendidos, ¿no? Porque daban batalla en todas las acciones, en todo lo que habían programado la selección mayor y los chicos han estado a la altura y ese crecimiento, ese roce, ese ver, palpar a esos futbolistas que ellos, los nuestros, lo ven en televisión o lo ven de lejos, pues es súper importante, ¿no? Para el crecimiento, para la identidad que tiene que crear nuestra selección. Yo creo que está siendo bastante positivo ese roce que está dando el profesor Fosati y también con los chicos. ¿Va a contar esta selección Sub-15 con algunos de repente, parte de la convocatoria trabajada con el departamento de scouting de afuera, porque hay jugadores del exterior, ya tienes por ahí algunos nombres que pueden estar dentro de repente de esta selección que nos va a representar? Sí, fuera del grupo, en este caso de los chicos de los equipos de aquí de Lima, de los equipos también de regiones que tenemos tres, cuatro chicos que también están presentes en esta selección y que van a ir al sudamericano, pues hay chicos de fuera, está viniendo Nathan Sánchez que está en España, en el Sevilla, está viniendo Nicolás Cairo de Italia, se va a sumar el chico SEM de Estados Unidos, del Inter y lamentablemente hemos tenido dos bajas importantes, ¿no? Que es la de Chico Franco que juega en la Juventus y del otro chico que también juega en Inglaterra por un tema de lesiones, a último momento no han podido estar en convocatoria, pero que seguramente para luego del sudamericano, la preparación para el sub-17 seguramente van a estar y han pasado también más chicos del extranjero, ¿no? Gracias a esa área de scouting que está trabajando y esas, como te comentaba anteriormente, las vivencias de chicos que están en equipos importantes, ¿no? Estamos hablando de la Juventus, del Inter de Miami, esa vivencia, ese roce diario con los chicos de acá, más allá de lo futbolístico, en lo personal, en ese crecimiento, pues para nosotros le damos mucho valor. ¿Qué es lo que más ha costado de repente trabajar con estos chicos que han llegado de acá, de Perú sobre todo, porque hablábamos también con Chemo y nos decía que la parte física era una parte donde se veía el detalle, de comparaciones que son de repente, no son bonitas, no son buenas hacerlas, pero igual el detalle justamente de la parte física de estos jugadores, ¿se ve la diferencia? Sí, es primordial porque nosotros tuvimos una vivencia, apenas llegamos a la selección el año pasado, con Chemo, por supuesto, a la cabeza, al mes tuvimos que ir a una competencia, la sub-17, y dentro del análisis, de la valoración que hubo de ese torneo, pues detectamos que sí, había una diferencia importante a nivel físico, ¿no? Y era uno de los puntos que teníamos que atacar de cara a la mejoría de los chicos, ¿no? Ahora nosotros, inclusive se ha implementado una categoría chicos de 13 años a la selección, y ya se está apuntando en este caso a lo que se relaciona al aspecto físico. El grupo nuestro también ha tenido un trabajo importantísimo en esa área, porque a día de hoy, pues, tienes que ser un atleta, tienes que estar bien armado físicamente, más allá, por supuesto, de los otros componentes del juego, pero hoy en día es un aspecto súper importante, y conjuntamente con el área de nutrición, con el área médica, atacan a esa área para que tengamos chicos mejores formados físicamente, y que eso al final nos lleve también a poder competir, ¿no? Y esto va también de la mano, me imagino, con el trabajo que hacen los clubes, ¿no? Con los diferentes jugadores, hablabas de la Copa Oro, Copa Plata, son torneos que organiza también por ahí la federación, ¿cuánto suman justamente que estos chicos estén en este tipo de competencias? Sí, la idea es esa, ¿no? Que el torneo, en este caso la Copa Federación, que son los chicos que están en edad participando en esta selección, pues, tengan esa competencia, ¿no? Tanto en Copa Oro, en Plata, yo creo que hay chicos con muchas condiciones, y esa competencia que hemos podido recorrer durante todo este año, pues, vemos que hay una buena competencia y que estamos trabajando mucho mejor en menores. Bien, es cierto que nos falta para poder armar torneos más competitivos, pero sí estamos en ese camino, ¿no? Yo percibo de las veces que voy a ver los partidos, los fines de semana, de categoría Oro, de Plata, distintas edades, conversaciones con los técnicos respectivos, pues, y las maneras también, algunos entrenamientos que vamos, ya la manera del trabajo está siendo distinta, está potenciando en este caso a los chicos, y que seguramente estamos en ese recorrido, pero en algún momento dado seguramente vamos a ver ese fruto, ¿no? Volviendo ya al tema de la competencia en sí, ya próximos a este sudamericano, de los rivales, ¿no? Que le toca a Perú, por ahí, ¿qué es lo que se sabe? Bolivia, Chile, Paraguay, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe justamente de estos equipos y qué tanta posibilidad hay de poder estar dentro de una clasificación a la siguiente fase? Sí, lo primordial y lo que queremos es, y hemos visto que sí, estamos siendo competitivos, ¿no? Eso está claro, dentro de la idea de la competición, por supuesto, pueden surgir los tres resultados que puede haber en un partido, pero competir es que te des la posibilidad también de poder ganar, entonces estamos en ese momento competitivo. Nosotros bien es cierto que ahora ha salido un poquito a la luz el tema este de la gira de Japón, que se ha hecho más amplio de lo que ha tenido que ser, pero de los diez partidos previos que hemos tenido, no ha habido esa repercusión, y de esos diez partidos que han sido en Paraguay contra Paraguay, que hemos ganado, en Uruguay, allá en Uruguay, tanto como aquí en Lima, en México, que también hemos ganado, de los diez partidos hemos estado invictos, entonces eso por ahí no se sabe jugando con chicos de la categoría, ¿no? Con las selecciones de Paraguay, Uruguay, México, hemos jugado también con la selección de Chile, que están en nuestro grupo, entonces ya tenemos una idea de con qué nos vamos a topar, ¿no? Bien es cierto que con Bolivia, que es el partido inaugural, lo estamos ya trabajando mediante los análisis, pero sí estamos en disposición de poder competir y seguir creciendo. Una última y agradecerte por el tiempo. ¿Qué selección peruana vamos a ver? ¿Qué característica principal va a tener el sello Cegarra de esta selección sub-15? Sí, más allá de un tema personal, pues es un trabajo de grupo, como te dije anteriormente, encabezado por Chemo, hay muchas situaciones que ponemos sobre la mesa y luego al final lo llevamos a campo para que haya una similitud, por supuesto, en las distintas categorías, ¿no? Lo que sí vamos a ver y queremos, y ya lo han demostrado los chicos, es ser equipos competitivos, que físicamente estén bastante bien y a nivel de conceptos, tanto ofensivos como defensivos, pues lo tengan claro. Luego, en las ejecuciones, está claro que esto es un deporte de acierto y error, pero ante la dificultad, pues los chicos han demostrado cosas importantes y esperemos que este torneo se fortalezca todo lo que han venido haciendo los chicos y eso sirva para el crecimiento. Te agradezco, Pablo, por la nota, agradecer por el tiempo y nada, no se pierdan más novedades de la selección peruana, sub-15, por supuesto, a través de Ovación Web, sus diferentes plataformas y ovación.pe. ¡Gracias!